Bueno, el grupo en sí son más o menos con los que uno cuenta siempre para competencias son 15, contando pues lo que es selección de selección, se entrenan de lunes a sábado, son de dos horas y media a tres horas diarias, aunque pues no hay mucha asistencia pues en la época de estudio porque hay algunos que ya están en la universidad, entonces eso los ha alejado mucho. Gracias.